A todos los guamanderos de siempre ¿Dónde está la gente que le gusta la guamampa y le ha gustado siempre la guamampa y que levanten la mano arriba? ¿Dónde están los guammeros? Esta familia es mi amor, vamos, lo hacemos y venga Bueno y vamos a bailar Y vamos a gozar Con guamampa ¿Cómo dice? ¡Tiriendo para adelante! ¡Tiriendo para adelante! Y tú sola te abarco ¡Ven v intro! ¡Ven v yeah! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ven v wait! ¡Ven v i chat! Seguí, mi niño, que estrelle mi vecino, tú le diste, creíste, y tú sola le diste. Cuántas dos de tu asquillas, cuantas horas de vida, un amor apartado, y tú sola mirado. ¿Cómo dices quererme, si tú dices amarme, porque no sé tus ojos, cante, ángel? Cuántas dos de tu asquillas, cuantas horas de vida, un amor apartado, y tú sola mirado. Cuántas dos de tu asquillas, cuantas horas de vida, un amor apartado, y tú sola mirado. ¿Qué dice? Tanto amanecer en mi lecho, eso que es malo que ha hecho. Y no estoy hablando los días, y no abandoné la agonía. Paso ni siquiera me miras, ese poro no pudo suspirar. Si supieras cuánto he llorado, el dolor que hemos grabado. ¡Pisado! 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 Y como dice Más yo ni siquiera me veía Y ese cuero pronto suspira Si supieras cuando ha llorado Le doy lo que llevo a un caballo No te quedes afuera ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando estoy contigo, marido Buena como el viento ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando estoy contigo, marido Buena como el viento Buena la sola, buena la vida Vas a ti daros cuenta Para vivirla, para pasarla No te quedes afuera Buena la sola, buena la vida Vas a ti daros cuenta Para vivirla, para pasarla No te quedes afuera Vuelve a ti, quítate Báilale, quítate Báilale, quítate Como no te quedes afuera Báilalo, quítate Báilalo, quítate Báilalo, quítate Eso es Eso es Ey, ey, ey No te quedes afuera Sigue el movimiento Ey, y ahora quiero que yo Vuelve a ti daros cuenta Báilalo, quítate Báilalo, quítate Amor ¿Dónde estás? Amor ¿Dónde estás? A ver, a ver ¿Quieres oír yo cantar? Dice Yo sé que tienes No te oír Sin embargo, te deseo lo mejor Y si aquí encontraste felicidad Tal vez alguien más me la dará Dice Amor Amor ¿Cómo estás? ¿Qué es amor? Amor Dice Tú Te marchito Me marcho hoy Y yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Amor Sí ¿Cómo me duele? Dice Y si vieras Como veré Ser tanto amor Junto a Dios Te llevas En mi corazón Y no sé Si fuera Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como un amor Como una flor Tanto amor Tanto amor Todo el amor Me dejó Te marchito Me marcho hoy Y yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Eso es five cinco Cier cosas Bueno Porque Ngo 名 Cier 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 Cier